Por cuarto año consecutivo, finaliza con éxito la Cátedra de Formación Técnica en Televisión, ofrecida por la ONG, Superación Personal a través de la tecnología, Superatec, en alianza con Venevisión, apuntando a la capacitación y el desarrollo personal de los jóvenes venezolanos. Creer en este proyecto y creer en estos conocimientos que se están impartiendo, pues un familiar que esté aquí es realmente gratificante. Me estoy formando como facilitador, compartiendo un poco los conocimientos, trabajando en equipo, impartiendo parte de lo que uno ha aprendido durante estos años y con la idea de hacer una mejor televisión. Este es mi certificado con 188 horas de tres meses. La parte audiovisual de video y de Photoshop e iniciación en la fotografía, ya creo que son los más campos que más me identificaron.